No, yo ya salí de allá, estoy ya a 5 millas de un cruce que hay aquí Para seguir para allá, para Bimini Aquí terminando de pasar la lengua del océano está aquí Voy a, pero tengo señal, de hecho que ya estaba por ir para allá como a 10 millas Vamos a un rumbo para Bimini Estamos aquí, que salimos ya de la lengua del océano y entramos a lo que es el bajo Voy a tirarme aquí, esto está bello, esto está bello, lo que hay son 10 pies de agua 8.9, 10 pies de agua, miren esto Miren esta belleza de agua Qué lindo está esto, voy a tirarme Ok, pues aquí está Bien, aquí está Esto está bueno ¡Suscríbete! Mira dónde estoy, esas son las coordenadas. Aquí entramos, salimos de la lengua del océano y entramos en el bajo este. oye la mosca esta que hace aquí, dime tu, habrá venido a dar el chop cake con nosotros aquí esta chop cake y vamos para Bimini 79 millas ya para acá, para Lunes el bajo, yendo para Bimini, esta está especial y aquí ya no hay viento, ya no hay nada vamos a volver a la puerta, 35 vías, cruce perfecto, porque entramos ahí en el bajo, dejamos la lengua de la océana al lado esto está perfecto para navegación, ojalá y todo fuera así siempre aquí estamos en cruces entre chop cake y Bimini y se ha cruces un poquito lo aspeto aquí ya se puso un poquito el rojo ahí están las congeladas esto es por momentos, camina 20 millas, se pone malo, camina 20 millas más, se pone bueno y es así pero ahora se puso un poco malo justamente para Bimini le dijeron a la mujer que estaba lloviendo estaba lloviendo, no? estaba lloviendo, está lloviendo ya hay tormento estamos a 52 millas de Bimini bueno, faltando 34 no, faltando 28 mil aquí está 27 millas para Bimini esto se puso un poco más en rojo ya para acá la parte está de la bahía, aquí el cruce de chop cake y Bimini está mucho más malo parte buena, parte mala y así es bueno, hicimos una parada para comerme algo porque tenía hambre ya faltan 16 millas para Bimini miralo ahí miralo ahí tremenda tiradita, 90 y pico millas desde aquí, desde los aquí, desde los Berri Island, chop cake hasta aquí, hasta Bimini tremenda tirada miralo ahí pero ya, ya, ya faltan ya faltan 17 millitas 16.9 y para acá el mar estaba picado está rojo no está cuando salimos que estaba flaco no llegando a Bibi ya tiene piquita 3 horas de camino de los buen día de Chockei a Bibi 3 horas ¿no? sí 3 horas de camino oye estamos aquí en Bibi Nissan y me encontré a uno de los subscribers también aquí a Carlos con su esposa los hijos el capitán el Chico ahí está, miralo ahí, es que estamos todo el mundo aquí ¿están echando gasolina? no, no, venimos a la reserva a la reservación pues yo estoy aquí de paso que venía a ver de Chockei iba para allá para la Resuma pero el tiempo, la semana completa bien mala entonces decidí virar para atrás porque si no, no se va a disfrutar allá 5 o 6 pies de ola en 2 pies de agua pronostica aquí y llegamos a Bibi por tu video gracias vinieron con Ernesto vinieron con Ernesto está esperando la presa para cazar, para comer la verdad que la verdad que la verdad que Bibi Nissan está vacío fin de semana feriado es para que para que estuviera más lleno esto está vacío, vacío para que la verdad que siempre al Bibi ni World Resort para las casas ya es la cuarta vez que venimos y la verdad que no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.